A ver esa gente que está acercada 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 Ahora los flaquitos Ahora los flaquitos Todos los chaparros Todos los chaparros Ahora los grandotes Ahora los grandotes A ver esa gente que está acercada La van a bailar la bala Y la tienes que bailar Porque si no la bailan De la pueden disparar La van a bailar la bala Y la tienes que bailar Porque si doblaba bien, se va a llorar de mi espalda Todas las güeritas, todas las güeritas Ahora las morenas, ahora las morenas Todos los pelones, todos los pelones Todas las bonitas, todas las bonitas El que trae sombrero, el que trae sombrero Que baile mi abuelita, mi abuelita Muchachos, que baile los muchachos Ahora los muchachos, ahora los muchachos Eh, ¿qué pasa con los que están sentados? La bala bailar, la bala y la tienes que bailar Porque si doblaba y la tela puedes disparar La bala bailar, la bala y la tienes que bailar Porque si doblaba y la tela puedes disparar Todas las muchachas, todas las muchachas Todas las de rosa Todas las nociagas, nociagas Ahora las de negros, ahora las de negros Ahora las de negros Todos los muchachos La de Monterrey La de Monterrey La de Monterrey La de Monterrey Los de Bañeza ¿Dónde están los de Bañeza? Los de Bañeza Los de Bañeza Los de Bañeza ¿Dónde están los de Bañeza? ¡Otra vez, otra vez! La bala bailar, la bala y la tienes que bailar Porque si doblaba y la tela puedes disparar La bala bailar, la bala y la tienes que bailar Porque si doblaba y la tela puedes disparar Todos los direñudos Todos los direñudos Ahora los pelones Ahora los pelones Que lo bailen los músicos Que la baile los músicos Que la baile gloria Que la baile gloria todos los muchachos ahora las muchachas ahora las muchachas que la baile mai 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 oigan, nos vemos el viernes nos vemos el viernes no se les olvide, les pedimos en las cámaras con la baile mía con la baile en la baile los muchachos más cariños los muchachos los muchachos yo esta la billa la baile la baile la baile la baile ¡Gracias! 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 ¡Suscríbase al canal Chihuahua Gloria Anguiano! ¡Nosotros somos Música Angustria!